El equipo al que le voy es a las chivas. Mi familia es chivista, así que desde chico me inculcaron el amor por las chivas. Está increíble, está gigantesco lo que está desde aquí. Desde pequeño estuve jugando en una escuela de mi ciudad, lo que es el fútbol. De hecho, venía mucho acá Guadalajara en la Copa Chivas. Entonces siempre competíamos con equipos de acá. Y sí, me apasionaba bastante. Jugaba lo que es lateral izquierdo. En especial uno que era la Copa Premier. El primer a jugar en el Estadio Azteca como final. Llegamos a la final y no ganamos, pero fue un momento ahora sí que muy emotivo para mí. Quedamos en segundo lugar y nos quedamos con un trofeo para todo el equipo y medallas. Me arrepiento mucho que en un año que yo no estuve en el equipo que jugaba de mi ciudad. Justo fueron a la Copa Chivas. La final se jugaba en el Estadio Chivas. Y llegaron a la final, perdieron contra Chivas de hecho. Pero ahora sí que se pasó la oportunidad de poder pisar el césped y poder jugar ahí. Es la primera vez y que la verdad que es increíble que sea la primera vez. Y poder estar aquí a nivel de cancha, inolvidable en esta vez. Cuando me llegó la oportunidad de poder formar parte de Chivas Esports, representándolos en el TFT, la verdad fue algo que me hizo como mucha emoción, me hizo feliz. Porque también abuelo, sobre todo, que siempre todos los días se viste con playeras del Chivas. Igual cuando yo le dije esa noticia, pues él se alegró bastante. Me alegro bastante, entonces para mí es un honor representar a las Chivas Esports. Y por qué no poder llegar en un momento a un mundial y representar a las Chivas.